Hola, soy Nicolás de Borrú y otra vez en Maridaje en Bodegas visitamos la bodega Terraza de los Andes. Estoy junto a Manuel de Bandi. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido Nico. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué vamos a cocinar hoy. Hoy vamos a cocinar un lomo de ternera con una torre de vegetales y una reducción de uno de nuestros vinos, un Malbec y una reducción de vino pinto. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a pasar a la parte de la receta de añadido de Manuel, mostrando un poco los ingredientes que tenemos. Pimiento rojo, este cortado en juliana. Cortado en juliana Nico, porque lo vamos a saltear, el pimiento rojo lo vamos a saltear, igual que el verde. Igual que el verde, ¿no? Este que tenemos acá. Eso ya están cortaditos en juliana, así que lo vamos a saltear, una sartén, un poquitito de aceite, sal, pimienta, nada más. Perfecto. Papas. Papas. Luego tenemos acá, papas fileteadas, ya peladas. Ya peladas, exactamente, son como una chip de papeles. Como estos papeles que tenemos acá, peladas y fileteadas. Peladas y fileteadas. Claro, sí, eso lo vamos a cocinar en la parrida, lo vamos a poner que sea la raíz, que se dore en la parrida. Perfecto. Bueno, por otro lado tenemos champiñones, estos de París que tenemos acá, también fileteados. Y bueno, zapallo, este que tenemos acá, el que tenemos acá fileteado. Calabaza, calabaza, muy bien. Lo vamos a cocinar, lo vamos a saltear un poco. Y cebollito verde, lo único, justamente lo que tenés ahí. Sí, verde de la cebollita verde. Es verdad. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, yo te ayudo. Nico, me podés ayudar fileteándote unos champiñones más que necesitamos y te voy a encargar de la carne. Acá traje la carne, ya he limpiado, es un filete, todo lo he limpiado y lo envolví en un papel film, para darle un poco de forma y que salga bien el corte. Perfecto. Sobre todo es importante el tema del film porque recordemos que el filete no tiene en todos lados el mismo grosor. Entonces, de esa forma, envolviendolo, lo que hacemos es darle el mismo diámetro, digamos, de principio a filo. Bueno, Nico, podés dar la carne a la parrita acá. La voy a poner unos 10 minutitos más o menos de cada lado y antes sí la voy a salar. 10 minutitos más o menos para que la carne quede jugosa. Quede jugosa. O la comés así, ¿no? Sí, jugosa, Nico. Así es como se come la carne, jugosa. Perfecto. Bueno, por otro lado, la otra guarnición es empezar a cocinar un poco de verdeo. Vamos a poner acá. ¿Partenes que ya calentamos con las brasas? Sí, con las brasas. Con las mismas brasas que hemos hecho para cocinar la carne, cocinamos la sobrita verde. Perfecto. Un poco de champignones. Y con las verduritas me las voy a dar ahora, mientras está la carne, para cocinar en el horno. Un poquitito de aceite de oliva, manteca si te gusta más. Sal, pimienta y unos 5 o 6 minutitos en el horno van a estar las verduritas. Ahora vamos a preparar la reducción de vino, que va a acompañar, como la salsa que va a acompañar el plato. Te pido si me podés alcanzar el vino, Nico. Sí. Con el que vamos a elaborar. Es un terraza reserva, es justamente con el que vamos a maridar la cojera. Acá en la parreda vamos viendo como las cosas van tomando un poco de color. Los hongos con la suerte de verdeo, la reducción que casi está lista. Y vamos a dar vuelta la carne, para dar, en un ratito, llevarla al plato y emplatarla, Nico. Acá tenemos las verduritas que antes te había hecho que había llevado al horno. Los pimentos morrones que mostramos al principio, el pimiento rojo y el pimiento verde que están salteados. Voy a buscar la carne a la parreda. Bueno. Ya está en su punto, ¿no? Sí, ya está en su punto. Está perfecta la carne. Bueno, vamos a poner ahí. Y como decía Nico, hablando del cortante, mirá lo que tengo acá. Sí. Un poco para armar la guarnición. Vamos a poner una dolita de papa, un poquitito de pimiento morrón, una dolita de calabaza, un poco de hongos. Cominamos Nico con una dolita de papa, apretamos, hacemos un poquito de presión para que cuando sequemos el cortante no se desarme. La tenemos y ahí está Nico. Acá tengo Nico la reducción de vino tinto que habíamos hecho. Como verás, queda con una consistencia de salsa. Acá vamos a salsear un poquito la carne, el lomo, unas hierbas, orégano, un verde para el plato. Bueno Manu, este es el momento donde hacemos la devolución del plato, de lo que estuvimos haciendo hasta recién, con el vino por el enólogo. Así que goza. Bueno, mirá, la verdad que el plato delicioso, la verdad que pareciera que el lomo hubiera nacido para envolver. Realmente fue muy bien, así que bueno, lo felicito por la elección del maridaje. Bueno, muchísimas gracias, yo les quiero agradecer la invitación. Realmente estamos muy contentos de la gente que encontramos acá en terraza, gente joven, con ustedes en la cocina, en el vino. Y bueno, realmente un placer haber venido. Nico, muchísimas gracias a vos por haber venido a cocinar con nosotros y haberte gustado nuestros vinos. Muchas gracias, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos muy pronto en un nuevo programa de Maridaje Poder. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.